Bienvenidos al noticiario donde vemos todas las noticias de Brawl Stars Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video y en este caso traemos noticias de Brawl Stars No es algo que me guste traer con tanta frecuencia pero es que han salido cosas interesantes Y como ya sabéis en estas noticias te puedes encontrar cualquier cosa Desde un sneak peek a jugadas increíbles Y es lo que hace a esta serie ser tan interesante Así que chicos vamos a empezar ya pero antes unos saluditos a los comentarios del video anterior Una vez que ya hemos saludado algunos comentarios Deciros que mucha gente me pide salir en los sobas saludos Pero tenéis que tener algo en cuenta Y es que nunca saco a aquellas personas que piden un saludo Suelo sacar comentarios interesantes o alguno que me haga gracia Una vez dicho esto ahora si comenzamos Chicos y chicas lo primero que tenemos es el snippet de la segunda Star Power de Ruth En este caso nuestro personaje lo que va a hacer es darle 30 de vida por cada segundo Que su aliado esté cerca de él Como podéis ver es bastante sencilla de entender Spike no para de aumentar su vida máxima en 30 puntos cada segundo que esté al lado de Ruth Esto para una partida con equipo está muy bien pero tenéis que ir todos juntos No veo una Star Power muy rota pero si la veo interesante por lo menos para un video que quiero grabar el día 24 El día 24 es el día que aparecerá esta Star Power dentro del juego Ahora si chicos y chicas yo creo que lo habéis entendido bastante bien Empezamos con el resto de noticias Para la siguiente noticia nos tenemos que venir a Twitter Y en este caso vamos a visitar la cuenta de Frank Que aquellos que seguís mi canal tenéis que conocerlo sí o sí Pero bueno es del equipo de Brawl Stars para aquellos que no lo conozcan Frank lleva ya un tiempo hablando sobre lo sorprendido que está O lo contento que está sobre las cosas que se vienen en Brawl Stars Diciendo cosas del estilo de se viene un gran año Vienen cosas increíbles Es por eso que este comentario que vamos a leer ahora mismo Significa tanto dentro de Brawl Stars Vamos a verlo Aquí tenéis el mensaje en inglés Vamos a traducirlo a español Vale que es más fácil Abierto a actual roles de desarrollo de juegos en Helsinki Cuidado Se han abierto puestos vacantes para personas que trabajen en el desarrollo de videojuegos Lo que veis ahí como estrella de pelea es Brawl Stars Y vamos a ver el tipo de personas que están buscando Para hacernos un poco a la idea de las cosas que se pueden venir Vale estos son todos los puestos que están buscando Vale esto podría suponer un bombazo dentro de Brawl Stars Están buscando un artista de efectos visuales Para aquellos que no os estéis dando cuenta Buscar un artista de efectos visuales cuando ya ellos tienen uno Significa que es que quieren hacer más cosas Y eso para nosotros los creadores y jugadores nos viene genial También buscan artistas de 2D y 3D Ellos ya tienen artistas de este estilo Por lo tanto buscan hacer más personajes O buscan hacer rewards El caso es que una cosa o la otra nos viene realmente bien Esto solo puede significar que quieren ampliar el trabajo que están haciendo en Brawl Stars Que quieren petarlo Que quieren sacar cosas increíbles Cosas tremendas Y ya por último ponen esta imagen de las oficinas Que están realmente guapas Espero que algún día podes visitarlas ¿Sabes Supercell? Puedes invitarme a visitar tus oficinas Como os he dicho chicos y chicas Me parece una gran noticia Ya que si van a invertir en este tipo de trabajadores Significa que se quieren poner las pilas en Brawl Stars Eso significaría cambios de todo tipo Nuevos modos de juego Nuevos personajes Nuevas animaciones Increíble Vamos a continuar con la segunda noticia del día de hoy Como ya todos sabemos El Map Maker está en beta todavía Y por eso todavía viene mejorándolo poquito a poco Uno de los CEO del Supercell Anunció hace muy poquito Que se vendrían muchas mejoras para el Map Maker Ya sabéis que es una de las cosas que mejor se me da dentro del canal Que me encanta hacer minijuegos Y que me encanta hacer cosas locas con los mapas Pero no solo nos quedamos ahí Con la noticia de que van a venir muchas mejoras para el Map Maker Eso más o menos lo sabíamos Sino que os voy a enseñar algo muy interesante La verdadera noticia es que la comunidad ya se ha puesto manos a la obra Trayendo cosas tan increíbles como por ejemplo Este objeto El TNT Dentro de Brawl Stars Esto sería realmente una pasada Podríamos hacer minijuegos impresionantes Y es que vais a ver que no solo ha hecho el diseño Sino que también ha hecho lo que sería el gameplay Vamos a verlo Vamos a verlo Muy atentos Muy atentos que cuando lo golpea Pasa algo Y es que como podemos esperar Explota Pero no solo explota Sino que también nos hace algo de daño Muy atentos ahora Porque nos va a enseñar un poquito más De las mecánicas De lo que sería este nuevo objeto Que ha sido inventado por la comunidad Pero que oye Quién sabe Podría venirse en un futuro Puesto que Supercell Brawl Stars En este caso Escucha bastante a la comunidad Vamos a ver Vamos a ver Como podéis ver Mira la que ha montado aquí Lo ha llenado todo Una de las mecánicas Sería poder atravesarlo ¿Vale? Pasar por encima Como podemos ver ahora mismo Y vemos ahí un TNT Vamos a ver Cuando explote todo Esto va a ser una locura Y podremos hacernos Un poco la idea De las cosas Que podríamos llegar a hacer A ver No creo que salga exactamente así Porque como podemos ver Se montan ¿No? Las imágenes de uno en otro Y eso pues no queda Del todo bien Para un juego como Brawl Stars Que todo lo hace Más o menos profesional Pero muy atentos Porque podría ser Muy divertido ¡Bum! Y hasta luego Muy, muy guapo Yo solo espero Que la comunidad Siga haciendo cosas De este estilo Que siga trayendo Objetos raros Y que Supercell Y en este caso Brawl Stars Le eche un vistazo Y en un futuro Poder verlos Dentro del juego Ya que hemos hablado De cosas creadas Por la comunidad También me gustaría Enseñaros algo Que oye Está bastante interesante Puesto que muchas veces Nos ocurre Al terminar una partida Pues oye Nos gustaría decirle A nuestro compañero Oye muchas gracias O menuda pedazo De partida O tal vez te gustaría Ponerle una cara De enfadado Si se ha quedado AFK Es por eso Que una persona Ha hecho esto Que podemos ver aquí Y es que cuando termines Poder mandarle Un emote O incluso Un mensaje Dudo que sea Un mensaje escrito Porque si no Habrían más insultos Que otra cosa Pero un mensaje De este estilo Si que estaría Bastante Bastante bien Por ejemplo Esa carita Y un bien jugado Y chicos y chicas Para terminar el vídeo De hoy Os traigo Algo bastante interesante Que en las pruebas Que tuvimos haciendo En un directo De hace muy poquito Nosotros Nos salió sin querer Pero en este caso Nos han traído El gadget de Nani Hecho un minijuego Vamos a verlo Porque está bastante interesante Y puede que en un futuro Yo haga algún mapa En el cual podamos jugar Con este gadget Muy atentos Que le doy Vamos a verlo Me parece bastante Bastante divertido Y aquel que falla Recibirá daño Vais a ver Que recibe Cada uno Ocho power ups Vamos a ver Cuando lo cogen Por favor Cogedlo ya Y muy atentos Porque es Una especie De tenis O algo así Y me parece Bastante Bastante guay ¿Veis? Ocho cada uno Se va cada uno A un extremo Con esos teleport Y se lanzan La cabeza Muy 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 Atentos ahora Que se viene Lo chulo Lo más guapo De este Minijuego Entre comillas Ya os digo Que habría que hacerlo Un mapa Para que esto De verdad sea Minijuego Porque ahora mismo es Mirad Viene el golpe Se lo devuelve Otra vez allí Se lo devuelve Vuelve a devolvérselo Está jugando al tenis Se lo devuelve De nuevo Y este Lo devuelve De nuevo Y ya este Creo que va a morir Va a morir Va a morir Pues no ha muerto Nada de locos Que guapo Ese minijuego Me parece que Tengo que hacer Me siento La obligación De hacer un mapa Para poder jugar Con ese gadget Ahora si chicos y chicas Espero que os haya gustado Esta es mi forma De traer el snippet La verdad que era un snippet Muy sencillo Y muy corto Y me parecía Que lo mejor Era traerlo Con cositas interesantes Ahora si chicos y chicas Si os ha gustado Un pedazo de like Una suscripción Que ya sabéis Que me ayuda muchísimo Y nos vemos En un próximo vídeo Chao, chao